¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a un breve video porque hubo un update, una nueva noticia en el juego importante porque puedes obtener Shinovites gratis y tiene que ver con el aniversario que ya tenemos fecha. Ok, vamos a empezar este breve video. Bueno, básicamente lo que ahorita están poniendo como noticia es que hay un mini-evento de pre-tercer aniversario que es un cuestionario, o sea, básicamente aquí respondamos una pregunta para seleccionar a un ninja. Déjenles que explico. Bueno, dicen que igual que gracias por jugar el juego, que el tercer aniversario ya viene pronto y que en anticipación del tercer aniversario hay una nueva encuesta del Shinobi Supremo. Dice aquí que tenemos que votar por el ninja que tú crees que debería ser el Shinobi Supremo y puedes obtener Shinovites gratis, las Shinovites rojas, las que nos ayudan a invocar cartas y jutsus y también tickets de invocaciones especiales. Entonces, esto va a ser en relación con el total de votos hechos. Entonces, por ejemplo, aquí está la explicación. Esto está ahorita vigente en el juego. O sea, si ustedes van y checan en el juego, esto les va a aparecer. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, si se llegan a 2,000 votos en la opción que tú eliges, te van a dar 30 Shinobites y dos tickets especiales. Si se llega a 20,000 votos, te van a dar 100 Shinobites y cuatro tickets. Y si se llega a 30,000 votos, te van a dar 300 Shinobites y seis tickets. Más bien aquí será cuestión de que la gente escoja el ninja por el que tú también votes para que te den esas Shinobites. Y, spoiler, normalmente sí se tienen esta cantidad de votos en el juego. Este, o sea, yo creo que sí se van a conseguir. Entonces, y dice que los top 5 ninjas van a tener cartas especiales en el tercer aniversario. O sea, van a tener un summon especial en el tercer aniversario. Y el tercer aniversario empieza el... Bueno, está registrado para que llegue el 20 de noviembre, el 20 de este mes. Entonces, ya saben, el 20 de este mes vamos a estar recibiendo el aniversario, el 20 de este mes. Estamos a nada. Y hay un periodo de votación que empieza, pues, hoy y termina el 11. Entonces, aquí básicamente nos están explicando cómo puedes votar. Allá arribita, ya ven, ahí ponen en cuadro rojo, ahí está el cuestionario. Y cada usuario, o sea, tú puedes seleccionar hasta tres Shinobites de la lista de los personajes en la pantalla del cuestionario. No puedes votar por un mismo ninja varias veces. Y algunos ninjas no van a estar disponibles para el cuestionario. Obviamente porque hay ninjas que no son tan fuertes. Y también que si un personaje tiene múltiples versiones, solo va a haber una versión en la que puedas votar por él. O sea, básicamente no va a ser como Naruto en Kurama Limón, Naruto Sabios 6 Caminos, Naruto tal. O sea, solo te va a aparecer Naruto. Igual ahorita... Ah, miren, aquí ponen el ejemplo de hecho con Kakashi. O sea, todas las versiones que hay de Kakashi en la encuesta solo te va a aparecer Hatake Kakashi. Ok, esto no tiene que ver con que vayan a introducir un nuevo ninja. Simplemente vamos a votar por los ninjas que están ahorita. ¿Cuál creemos que es de los ninjas supremos? Y si la gente votó por ese mismo ninja, nos van a dar las recompensas que ya mencioné. Ok, ok... ¿Qué más? ¿Qué más? Después de que termine el periodo de votación, o sea, el 11 de noviembre, se va a revelar los resultados de la campaña. Y esto también tengan en cuenta. O sea, si llegas a votar por un ninja y la gente también votó y llegas a obtener 30 mil votos, que es lo que se ve aquí, te van a dar 300 Shinobites. Pero esas no te las van a dar el 11 de noviembre, que es cuando termina la encuesta, sino hasta el 20 de noviembre, que es cuando empieza el tercer aniversario. Para que no se desesperen, ¿ok? Y básicamente también aquí al inicio pusieron un mensaje que, debido a que esta nueva encuesta ha causado una... O sea, muchísimos usuarios tratando de contestar al cuestionario, pues el juego se ha como saturado. Entonces, que puede ser que algunos usuarios no puedan ver el botón de cuestionario. Y dice que están trabajando ahorita en tratar de resolver ese issue, ese bug. Y pues, que digo, dice, o sea, pues mientras tanto espera un poco para poder entrar al cuestionario otra vez. Como se va a terminar hasta el 11 de este mes, entonces pues realmente no pasa nada si hoy no puedes votar. Pero, este, creo que es importante tomar en cuenta, dejen quito esto, para que si en una cosa hoy a ti te aparece que no puedes votar, pues no te desesperes. Tienes hasta el 11 de noviembre. Y vota, vota porque de cualquiera de las maneras te van a dar Shinobites gratis. Si es que tu ninja es de los votados. Entonces, pues vota por un ninja que, pues, sabes que la gente, que consideremos y que tu consideres que es un ninja que vale la pena. Vamos a ver a quien en cuestionario. A ver, el previo evento empieza hoy. Vota por tres personajes para el Shinobi Supremo. Recibe Shinobites y tickets de invocación. Entonces, aquí lo que vemos es que nos manda a otro lado. Y aquí nos aparecen los ninjas. Ok, ok. ¿Por qué no te agregamos? Y de hecho, no están todos los ninjas nuevos. Ah, bueno. No, bueno, sí, están casi todos. Como solo aparece una opción de los ninjas. Pues miren, yo la verdad, este... Voy a votar por Itachi. La letra en las misiones de ataque es uno de los mejores. Mi rara vez me falla. Mi nato, obviamente. Y... Cancoro sigue siendo de los mejores. Cancoro. Ahí están mis votos. Ok, entonces, pues, ya voté. Entonces, pues, vamos a ver qué va a pasar. Igual, no necesariamente voten por lo que yo hice. Simplemente por los ninjas que ustedes consideren mejores. Y pues ya, este fue un video rapidito para tratar de explicarles y de que voten. Para que obtengan esos shinobytes. Y pues hasta aquí el video... Este video rápido. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.